El lunes el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, efectuó una visita de Estado a México de un día. La economía y la seguridad fueron parte fundamental de los discursos de los presidentes Calderón y Sarkozy. Pero lo que resaltó fue la presencia de Carla Bruni y el caso de la francesa Florence Cassé, acusada de secuestrar a varios mexicanos. Cassé fue detenida el 9 de diciembre de 2005 en compañía de Israel Vallarta, líder de una banda dedicada al secuestro conocida como los Zodiacos. Fue sentenciada a 96 años de prisión, pero apeló y su pena se redujo a 60 años. Desde el inicio este caso fue ampliamente retomado por la prensa francesa, gracias al activismo de la familia Cassé y por la forma en que la autoridad mexicana la presentó a los medios al realizar un montaje después de haberla detenido. Ellos le pidieron a Sarkozy que en su visita a México intercediera por repatear a Florence. Y así fue, el mandatario Galo habló del caso en varios de los foros en los que estuvo presente. La expresión mexicana, la expresión mexicana, la presidenta de la República Française. Y cada vez que haya un francés o una francés a través del mundo, que se llamará el chef del Estado francés, mi deber es responder presente, en la aplicación de las convenciones internacionales y en el respeto del Estado de los derechos y de la democracia mexicana. Que yo respeto profundamente. Gracias. El presidente Sarkozy reveló que le habían pedido que en su visita al Senado no se refiriera al tema. Y así lo reconocieron en el Senado. El presidente francés pidió que se aplique el Tratado de Estrasburgo para repatriar a Cassez y que allá cumpla su condena. El presidente Calderón anunció la creación de una comisión binacional que estudie la petición de Francia, pero manifestó su preocupación por el caso. En Francia se reservó para sí el derecho de revocar, modificar, reducir o incluso cancelar las sentencias conforme a la justicia francesa. Me parece que la comisión examinará precisamente y con detalle este punto que preocupa a los familiares y al presidente de México. Ayer se registraron diversas reacciones a la posible repatriación de Cassez. A mí se me hace en lo personal que el presidente Sarkozy se equivoca en ese sentido. Yo creo que eso sería una ofensa para el pueblo de México. No debe usarse ningún resquicio legal interno o internacional para que se evada la acción de la justicia. El presidente del Senado, el panista Gustavo Madero, admitió que fue él quien pidió que el presidente Sarkozy no hablara en tribuna del caso de la secuestradora francesa convicta Florenca Cassez. Señaló que así se lo solicitó al embajador de Francia y México, el señor Daniel Parfé. Pues estaba yo actuando como presidente de la mesa directiva del Senado, por parte de los legisladores, de los senadores, de todos los grupos parlamentarios. El presidente francés ignoró la petición, como sabemos, y abordó, como también sabemos, el tema de Florenca Cassez en la tribuna del Senado, lo que el senador Madero criticó hoy así. Creo que precisamente se está autoponiendo en evidencia que, ante una petición expresa, pues él optó por hacerla a un lado en esos términos y hacer un pronunciamiento directo. Esta fue, pues, una prerrogativa que asumió y con los costos que esto conlleva. Bueno, y sobre la petición hecha al presidente Nicolás Sarkozy para no tratar el tema de Florence Cassez durante su discurso en el Senado, los legisladores señalaron que este fue un consenso de la mayoría de las fracciones parlamentarias y que se mantuvo un diálogo previo con el embajador francés en nuestro país, en donde se abordó precisamente este asunto. Esto es expresar de manera anticipada, precisamente, que no es el foro, pero también que esto es contraproducente para el objetivo mismo que pretende el presidente Sarkozy, porque no es ni el tiempo o porque el proceso está subyúdice, o sea, todavía no es aplicable una solicitud de esta naturaleza, y precisamente porque genera una reacción generalizada de rechazo. El presidente del Instituto Belisario Domínguez ahondó en la razón por la cual los senadores mexicanos no querían que se abordara el tema de la ciudadana francesa en la tribuna de la Cámara Alta. ¿Por qué no queríamos? ¿Por qué no somos instancia? La instancia es el Poder Judicial mexicano, y la instancia es el Poder Ejecutivo, no el Congreso. Legisladores de la fracción del PRI y del Verde Ecologista también hablaron al respecto. Yo creo que fue algo perfectamente válido en política, y bueno, pues tampoco creo que él tuvo una respuesta desmedida, fuera de lugar, pero me parece que sí debió haber cuidado, que el escenario en todo caso para tratar este asunto no era el Senado de la República.